Hola, vamos a reparar un mando de un aire acondicionado y al igual que este muchos se averían por humedad o porque le ha querido coacola o cualquier cosa, cualquier producto, vais a ver que la limpieza es sencilla, usar siempre un trapo y alcohol, no fijarse mucho en las imágenes que yo he puesto, pero vamos, es una ligera idea de cómo hay que hacerlo. Bien, pues vamos al vídeo y lo veis. Bien, empezamos a desarmar el mando, le quitamos el tornillo, lo abrimos estirándolo un poquito, ya estáis viendo ahí, ¿vale? Bien, lo que tiene principalmente es que los mandos muchas veces por humedad, porque le ha quedado un líquido, ¿vale? Se le, mira, ahí no se aprecia mucho pero se queda como una costra de como que haya tenido un líquido ahí o algo, ¿eh? Y ese líquido lo que hace es que se hace como una costra y une los polos, por lo tanto, la pila no funciona. Aquí, no sé si apreciáis donde está la parte esta que se ve lo de la pila, veis una costra que está blanca, ¿vale? Le he quitado yo la parte ya central, pero si veis, el lado de abajo se ve todavía algo blanco. Bien, de todas maneras, habría que limpiarlo así, ¿eh? Como estoy haciendo ahora algún trapo y un poco de alcohol, ¿vale? Si veía lo suyo. Bien, en vez de la estirada toda seca. Bueno, pues ahí estáis viendo el modo de limpiar todo lo que se vea así, como está activa, así en blanca, porque es como que, como que une, une los estaños y hace como un corto, ¿no? No pasa la electricidad de la pila. Vais a ver la costra que quito por otro lado, ¿veis la costra que se ve ahí blanca? Vais a ver como la quito, con cuidado, ¿veis como sale? Bien, para ahora le vamos a dar la vuelta al mando y vais a ver que deja, no funciona todavía, pero no funciona porque por la otra parte, que había de esa tornilla y vamos a verla, está también igual que esta. Vamos a verla. Bien, ya estamos en la otra parte, ¿veis? Todo eso blanco se ve ahí, están todos los polos tocando, por lo tanto ni entiende el mando. Bien, yo como estoy usando una mano, no puedo usar el trap, no puedo usar nada, pero veis con mucho cuidado, ya quitamos la costra, usar un trapito y alcohol, y dejarlo secar un poco, y ya quitando los polos, con eso irá. Voy a proceder a limpiarlo bien, un momento, ya lo tengo limpio, como veis, y ya está limpio, vamos a montarlo. plleje plleje Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.